Esto concluye, como digo, la séptima revisión y la octava, recuerden que el acuerdo tiene 10 etapas, la octava sería para mayo. Un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho mayor tiempo. Y dada la situación que recibimos de crisis, donde teníamos que hacerle frente a un pago al fondo mismo a la semana de haber asumido y no estaba la plata, entonces la alternativa más viable fue lo que hemos hecho, es decir, conseguir la plata para pagarle al fondo y lograr reflotar el acuerdo para de alguna manera garantizar que no va a haber sobresaltos en los próximos 4 meses.